Yo quiero ser de ti un instrumento Quiero servirte con fidelidad Quiero adorarte con integridad Y ser más como tú Jesús, dame más de ti Y quitarte más de mí Lo único que quiero, Señor Es ser más como tú Jesús, dame más de ti Y quítame más de mí Lo único que quiero, Señor Es ser más como tú Yo quiero ser de ti un instrumento Quiero servirte con fidelidad Quiero adorarte con integridad Y ser más como tú Yo quiero ser de ti un instrumento Quiero servirte con fidelidad Quiero adorarte con integridad Y ser más como tú Jesús, dame más de ti Y quítame más de ti Y quítame más de mí Lo único que quiero, Señor Y quítame más de ti Y quítame más de mí Lo único que quiero, Señor Lo único que quiero, Señor Quítame más de ti Lo único que quiero, Señor Es ser más y más y más y más y más Como tú, Jesús Ser más como tú Jesús, dame más de ti Y quítame más de ti Y quítame más de ti Lo único que quiero, Señor Quítame más de ti un instrumento Yo quiero ser de ti un instrumento Quiero servirte con fidelidad Quiero adorarte con integridad Y ser más como tú, Jesús Dame más de ti y quítame más de mí Lo único que quiero, Señor Quiero ser más como tú, Jesús Dame más de ti y quítame más de mí Lo único que quiero, Señor Es ser más como tú Exquisita presencia Presencia de Dios Llena mi vida De tu amor Exquisita presencia Presencia de Dios Llena mi vida Llena la de ti Llena mi vida Llena mi vida, Jesús Llena la de ti 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 Esquisita presencia Presencia de Dios Presencia de Dios Llena la de ti 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 Amén. 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 Jesús, llenala de ti, llenala de ti, es que sienta presencia, presencia de Dios, presencia de Dios. Llena mi vida, Jesús, llenala de ti, llenala de ti, es que sienta presencia. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Es que sienta presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, Jesús, llenala de ti, es que sienta presencia. Presencia de Dios.